Hola, mi nombre es Yulisa Castro Carmona y estudio en la Centenario y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Hoy les quiero contar cómo descubrí el libro Hierba Santa de Alexandra Sheyman. Bueno, pues desde un inicio, este libro tuvo una historia muy peculiar y de significado importante para mí, ya que en aquel entonces yo estaba muy interesada por las pinturas de Frida Kahlo, y una persona muy querida me obsequió el libro sin saber de este interés que yo tenía, ni mucho menos se imaginó de que éste se volvería en uno de los regalos de cumpleaños más memorables que he tenido, ya que se trata de una novela biográfica que narra la vida, aventuras y desventuras de Frida Kahlo, y las relaciona con una serie de elementos culturales de México, como es el caso de las recetas de cocina. Así es, ¿quién se imaginaría que en una novela se describirían los ingredientes y el procedimiento para elaborar platillos típicos de México? Y no sólo eso, sino que la autora narra que Frida Kahlo escribió con puño y letra estas recetas, y las registró en una libreta a la que puso por nombre Hierba Santa. De este modo, el libro se convirtió en uno de mis favoritos, no sólo por su contenido, sino por la historia de cómo llegó a mis manos. Gracias por escuchar mi experiencia y hashtag serendipity.